El video de hoy quiero comenzarlo dándoles a todos gracias desde lo más profundo de mi corazón por todo el apoyo que me han estado brindando en estos tiempos difíciles. Lo que me espera no es fácil, va a ser una batalla muy dura, pero peores me ha puesto la vida y siempre pues he cabalgado el caballo, ¿no? Entonces, pase lo que pase, yo solo quiero que sepan que los amo, que yo tengo que dejar mi vida personal a un lado y seguir entregándome profesionalmente como siempre lo he hecho. Yo no puedo detenerme, yo no puedo tirarme en una cama a llorar, yo no puedo dejar de hacer lo que me apasiona, lo que me gusta, yo no puedo dejar de seguir viviendo. Más bien tengo que endurecerme, fortalecerme y luchar ahora más que nunca. Así que, sacando fuerzas de donde no las tengo aún, seguiré haciendo lo que siempre he hecho, seguiré entregándome como cada día me entrego. Gracias a todos por estar y a tratar de sacar una sonrisa como siempre he soñado y he querido. Traerles un poquitico de alegría y nada. Así comenzamos el video, no se vayan. Y bueno, mi gente, finalmente se dio, finalmente Tamisha y Candy se reunieron, hicieron pues este live en la página esta privada que Tamisha está manejando, donde para verlo, como ya les había comentado, tienen que pagar cierta cantidad de dinero. Y aunque hubo algunos problemas técnicos, sí, la reunión se dio. Ellas se encontraron, se hablaron, se dijeron cosas bonitas. No hubo como que ese beef, no hubo como que esa guerra, no hubo nada shady. Creo que ambas se comportaron muy profesionales. Ambas de hechos expresaron sus intenciones, sus deseos de trabajar juntas, de hacer cosas en el futuro. Candy tiene muchas cosas en planes. Tamisha, pues bueno, va a seguir con todo esto de la carrera y tal, de lo que ella planea hacer. Pero lo que sí quiero que quede a grosso modo es que en este encuentro que tuvieron, las cosas se discutieron a fondo, sin mayores complicaciones, no hubo drama. Más bien se vio como que ese intento de poder construir una relación, una amistad. Algo que sí llamó la atención es que Tamisha está perdiendo muchos seguidores en Instagram. Y las personas dicen, bueno, es que le están dejando de seguir o es alguna falla de las redes. Yo sí creo que tiene que ver con las redes, como que hay algo que no está bien. Hay algo al parecer en las redes sociales que se está transformando. A mí, por ejemplo, yo me di cuenta que en Instagram perdí gente. No sé si fue que hicieron una limpieza y quitaron cuentas que eran probablemente fantasmas. Porque uno nunca sabe. Mucha gente te ama, pero mucha gente te odia. A veces el hater se crea una cuenta falsa para tirarte un poco de mierda. Hasta luego ni la utiliza más y es como que Instagram viene y luego ya después la quita. Pero sí, quizás a veces en estas limpiezas que la aplicación hace es como que ellos te quitan algunas cuentas que pueden ser bots, que pueden ser fantasmas, que puede ser de gente que la hizo. Sabe Dios por qué, cómo o cuándo. Y creo que es lo que le está pasando a Tamisha y probablemente a todo mundo. También ha habido muchos problemas con Facebook. Mi página oficial, de hecho, me la cerraron. No sé por qué tuve que hacer una nueva a la cual les invito a que me vayan y me sigan. Pero bueno, sin irme del tema, más o menos esto fue lo que se habló y lo que pasó a grosso modo entre Tamisha y Candy en este encuentro tan esperado que tuvieron. Muy inteligente por parte de Tamisha. Comenzar a vender sus suscripciones, vendiéndole a nosotros los fans, pues un esperadísimo encuentro entre ella y Candy. Eso le funcionó. Fue una buena estrategia de mercado. En otro ámbito de informaciones, resulta que han llegado algunas cositas desde España que yo quería comentarles. Y es que dicen que supuestamente alguien del CAS es como que se va, como que renuncia, como que dice, ¿sabes qué? My job, pa, me fui de la competencia. Algunos dicen que es Killer Queen. No sé. A mí la verdad no me ha llegado con base alguna, digamos, comunicación de este tipo. Pero sí dicen que alguien, al parecer, decidió salirse en competencia. Muchos han dicho que es ella, que es Killer, por todo esto de su draft muy político. Que siempre ella, pues bueno, va en contra de las fallas, de las irregularidades que hay en el sistema, ¿no? Y unos dicen que es ella. Pero también muchos dicen que pueden que sea gente como, por ejemplo, Pupi Poison. Y tal vez se deba a viejas rencillas que puede que existan entre ella y la conductora del programa Supreme The Lost. Porque al parecer la Supreme The Lost no es una cajita de alegría como mucha gente piensa. Se comenta por ahí que Supreme por años ha tenido roces, encontronazos, broncas, peleas muy fuertes con gente también grande como ella dentro de la comunidad drag en España. Y de hecho dicen que ella y Pupi Poison no se soportan. A mí me ha llegado información de que Supreme The Lost le pide la cabeza a Pupi Poison y viceversa. O quién quita que a lo mejor Supreme le hizo la vida un yogur a Pupi en las grabaciones de Drag Race España. Y entonces es como que Pupi llegó un momento que no aguantó más y dijo, ¿sabes qué? Me salgo. Pero sí me han dicho eso, que Supreme es una persona que en el pasado ha tenido peleas muy fuertes con otros personajes grandes dentro del ámbito. Incluso Josefina, la mujer de los Globos, que trabaja conmigo acá en Miami por muchos años, dicen que incluso la Globos y Supreme también se fajaban muchísimo. Tenían muchas discusiones. Había muchos encuentros de personalidades, de ego, de que quién trabaja más que quién o que tú no vas a hacer esto, tú sí vas a hacer lo otro. Y sí me ha llegado esa información. No la tengo totalmente confirmada. Tengo que hablar en privado con la Globo para que ella me cuente un poco más su experiencia. Pero sí me han dicho que incluso hasta la Globos tuvo muchas peleas fuertes con Supreme de Luz. Y la diva del pop australiana, probablemente de hecho la reina del pop en Australia, Kylie Minow, un ícono. Dicen que va a ser una de las juezas invitadas en Drag Race Down Under. Y bueno, pues la verdad, esto también ha destapado grandes personalidades que pudieran estar en futuras temporadas de Drag Race, ya sea la franquicia que sea. De hecho, en una entrevista que hace poco se hizo, hasta la mismísima Cher dijo de que ella está consciente de que en algún momento, no sabe cuándo, pero que hasta ella está consciente de que ya le va a tocar en algún momento, en algún episodio, en alguna temporada, ir de hecho al Drag Race americano, al original. Como ustedes saben, ya por ahí ha pasado la mamá de Cher, ha pasado el hijo de Cher. Se le ha hecho millones de tributos a Cher. Cher ha estado súper presente en el RuPaul's Drag Race. Lo único que falta es que sea ella en persona la que llegue al estudio y comparta con el jurado y las competidoras. Y bueno, sí, no es que ella está diciendo si lo voy a hacer, si voy a estar, pero sí dijo de que ella sabe que en algún momento X, pues le va a tocar ir al programa, porque es como que ya va quedando en deuda. Y siguiendo en esta temática de RuPaul's Drag Race, específicamente esta temporada 13, resulta que a pesar de que mucha gente dicen por ahí de que fue una temporada horrible, de hecho en crítica, por lo menos por parte del público, sí es de hecho la más baja. Ustedes saben que hay estos sitios web, estas páginas que ellos como que contabilizan, es como que ellos hacen estas tablas, estos sondeos, estas encuestas. Creo que es IMDb o algo así, es una página oficial. Y bueno, por parte del público, de la audiencia, de la crítica en general, ha sido votada la temporada 13 como la menos favorita de todas en la historia de RuPaul's Drag Race. Pero sin embargo, los números de audiencia se van al lado totalmente opuesto, ya que también las páginas que sondean todo esto oficialmente arrojaron el resultado final de la teleaudiencia que tuvo la temporada 13 y resulta que fue una de las mejores. Creo que se dice que llegó a reunir a 9.3 millones de telespectadores, algo que, pues bueno, es un número bastante de valor, que pesa, lo que casi que la convierte en una de las más populares en teleaudiencia en la historia del programa. So, qué irónico, que por una parte es la más baja, pero por otra, sin embargo, es una de las más altas o la más alta. Cosas del mercado. ¿Quién entiende este mundo loco? Y después de que el proyecto de Buzz, pues que ustedes saben, hacen estos eventos perrísimos de giras con chicas de Drag Race, anunciara de que dos de las que estaban en la temporada 13 se unirían al cast para las próximas presentaciones. Lo menos que la fanaticada del show esperaba es que, pues, obviamente la que resultara ser la reina, pues, fuera o no una de las que se integrara. Pero para sorpresa de todos, Simón, como ganadora de la temporada 13, no ha sido de las escogidas por Buzz para formar parte de la gira del Drive & Drag. Resulta que las dos que van a hacer la gira son Gagmi y Rosé. No estará Candy ni estará Simón. Candy no es que nos importe porque al final sí fue top 4, pero tampoco fue que ganó. Eso no la vamos a extrañar. Pero sí es como que un poquitico difícil de procesar o difícil de entender por qué si Simón fue la que ganó, no es una de las dos invitadas a unirse al cast para las giras de Drive & Drag. Y sin embargo invitan a Gagmi y a Rosé. ¿Acaso es privilegio blanco? ¿Acaso es que...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? De verdad que me intriga. ¿Por qué Simón, si ganó, no es una de las dos invitadas? Y en cambio se han llevado a Gagmi y se han llevado a Rosé. Pero bueno, cosas que pasan entre blancos se entienden. Vamos a ver cómo se desarrolla toda esta historia. Pero en lo que Simón sí está formando parte es en una nueva colaboración de moda para Celine donde ella y su hermana del alma Gigi Goode pues han grabado este comercial espectacular ambas en su mejor drag pero al mismo tiempo muy moderno, muy alternativo, muy callejero y salen las dos patinando, disfrutando de su amistad, de la compañía fuera de drag, dentro de drag mostrando quiénes son, enseñando el alma y es un comercial muy bonito yo creo que es para todo una campaña que va a terminar en una gran sesión de fotografías que probablemente termine hasta en Vogue una de las revistas que ustedes saben más icónicas sobre todo dentro del ambiente de la moda también Simón, no sé si ustedes recordarán estuvo hace poco como invitada especial la llevaron como payaso de atracción básicamente al cumpleaños de Liso esta icónica cantante la cual se quedó seca mi amor cuando vio que la gran sorpresa el gran regalo de su cumpleaños era la presencia en la fiesta de nada más y nada menos que Simón la actual reina de Drag Race y ya para terminar por hoy si me enteré me llegó la noticia de que había drama por este icónico vestido de Gagmi en la gran final de Rupert Drag Race temporada 13 como ustedes saben esta diosa ha bajado con ese vestido tan icónico yo me atrevería a decir que probablemente después del The Violet Chaski el vestido de Gagmi ha sido uno de los que más nos ha dejado la boca abierta el vestido estuvo icónico estuvo perfecto estuvo épico estuvo de ensueños pero la felicidad es efímera dura poco y resulta que una vez que ya el look sale esta persona este diseñador pues viene a la palestra y dice hola alguien me puede explicar por qué Gagmi me ha copiado mi vestido con permiso de quién a quién se lo compró por qué no habló conmigo y fue como que todo el mundo dijo wey what obviamente era una persona pequeña las personas podían pensar que era hasta un troll de internet una cuenta falsa pero la persona proveyó suficiente información como para demostrar de que si el diseño de lo que Gagmi utilizó era suyo era propio al parecer quien quiera que sea el que le hizo el vestido a Gagmi estuvo buscando inspiraciones por Pinterest o sabe Dios por cuántas aplicaciones y parece que se encontró le gustó nunca habló con la persona que lo creó le hizo el vestido este icónico a Gagmi y entonces pues el dueño del boceto el dueño del diseño dice mira a mí la verdad no es que me moleste de hecho para mí es hasta un placer de que alguien tan icónica como Gagmi haya recreado mi look mi diseño mi vestido pero por lo menos que me den crédito resulta que al parecer tanto el diseñador que le hizo el traje a Gagmi como la mismísima Gagmi se pusieron en contacto directo están recogiendo la basura no sé si escuchan al carro perdón pero bueno tanto Gagmi como el diseñador que hizo el vestido pues parece que por interno se pusieron en contacto directo con la persona que creó el boceto que creó el diseño original y al parecer las cosas se arreglaron todo terminó en Santa Paz llegaron a un acuerdo creo que hasta se le dio finalmente crédito a el que hizo el que creó en su mente pues toda esta fantasía y creo que bueno que si hubo drama por un par de días en lo que este hombre exigía justicia y que los créditos fueran dados por haber creado tan épica pieza pero bueno lo importante de todo es que hubo comprensión entendimiento y al final del día todo terminó en Santa Paz se hizo justicia y él pues obtuvo el crédito que merecía así que ya saben si en un futuro ustedes se van a hacer algo y es una idea que están sacando que encontraron en Pinterest o en cualquier otra aplicación antes de recrear ese look contacten directamente con la persona que lo creó y se pueden evitar todo esto pero gracias a Gatme por ser lo suficientemente humilde de reconocer el trabajo de la persona de pedir disculpas por si haberle tomado el diseño sin su permiso pero lo importante de todo es que gracias a Dios se resolvió en Santa Paz y bueno esto es todo lo que les tengo para hoy espero que les haya gustado gracias a todos por el amor incondicional por el apoyo ya casi estamos ahí rozando los 42 mil suscriptores gracias mis lecleros bellos los quiero con todo mi corazón así que ya saben a ver este video a compartirlo con todo mundo regálenme un like o un dislike según lo que te haya parecido la información comenta que siempre te voy a contestar y suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificación y escoge la opción de todas para que nunca te pierdas cuando subo un video nuevo los amo mucho los tengo en mi corazón y nos vemos muy pronto en un nuevo video adiós